El fútbol está nosotros, estamos viviendo palpitando la séptima jornada del Clásico Universitario 1-1 El partido acá entre la U y la Católica ¡Cuándo le va a entrar! ¡Ve del golazo! ¡Golazo! Empezaron los play-off y tu vecino es un poco egoísta Porque los play-off no te los puedes perder Abórate ahora a CDF Premium CDF Vivimos fútbol